Entre otros muchos planteamientos que vamos a hacer, a través del Instituto de Cultura y a través del Ministerio de Migraciones, vamos a informar a los países de acogida donde radican y residen los peruanos que viven en el exterior, para que no sean maltratados, para que no se les dé un trato de migrante, para que no se les explote laboralmente. Por eso, a través de estos mecanismos que pensamos y proyectamos crear, vamos a tutelar el derecho de los peruanos en relación con los países de acogida de cada una del área geográfica donde se encuentran. Gracias por ver el video.